ECO ALFA PORTABLE ECO ALFA PORTABLE CX3 ALFA CHARLIE SIERRA ECO ALFA PORTABLE ECO ALFA ECO ALFA Que susto, pensé que me contestaba a mi Esto es la UTC Y evidentemente Como estoy con la Delta Luke Y en QRP Está lloviendo torrencialmente Bueno, ahora para un cacho Pero vamos, que siempre está ahí lloviendo Mirá que bien se escucha ¡Gracias por ver el contacto, mi amigo! ¡Gracias por ver el contacto! ¡Gracias por ver el contacto! ¡Gracias por ver el contacto! Eh, decision móvil, decision móvil, again. Atento, Pablo, Pablo, Pablo. Decision móvil, again. Ni bola. Charlie, X-ray 1, Delta Zulu, Charlie, X-ray 1, Delta Zulu, Kurset. Eco, Alpha, Eco, Alpha. Provincia, Provincia, Decision, Provincia. Bueno, cada vez se escucha más fuerte. A ver si una vez apone una señal y podemos hacer el contacto. De todas maneras, te lo voy a mandar por correo, Pablo.